Hola, les voy acá a mostrar como hacer todo el proceso de actualización del sistema operativo Android de su dispositivo Xperia a través del Sony PC Companion Antes que nada, debo decirles algunas consideraciones que deben tomar en cuenta de hacer esto Primeramente, en el caso de que tengas una PC de escritorio, no te lanzará este mensaje Pero en el caso de una PC portátil como lo voy a decir ahora, me voy a lanzar una advertencia de que debo tener conectada la computadora a la fuente de alimentación Otra consideración es que deben tener su dispositivo, el que van a actualizar, al menos una carga superior al 50% de la batería Ya que en un momento te pedirá que lo desconectemos y tendrá que trabajar por su cuenta Muy bien, para este caso vamos a actualizar el sistema operativo de mi Sony Tablet Z a la versión 4.4 Recordando que la anterior era la versión 4.3 de Android Primeramente, vamos a conectar a nuestro dispositivo al puerto USB Acá Sony PC Companion lo ha detectado y nos ha lanzado el mensaje que hay una actualización disponible Vamos a darle actualizar En caso de que no tengas descargado el componente Support Zone, que es el que se va a encargar de este trabajo Lo descargará automáticamente e iniciará su trabajo Muy bien, acá vemos que nos está lanzando algunos datos Que nos va a modificar Información que tenemos en el dispositivo Un tema del tiempo que se demorará La descarga del sistema operativo demorará de acuerdo a nuestra conexión a internet Bueno, acá nos muestra la información sobre la versión que tiene actualmente instalada Y a qué versión va a pasar Aceptamos Acá nos indica que Este proceso tomará un tiempo Acá no hay que ser paciente Le damos que sí Bueno, acá primeramente nos ha pedido hacer la desconexión Y ahora lo que va a iniciar primeramente es la descarga del sistema operativo Bien, como se ve acá ya está empezando la descarga del software Tengo que esperar nomás hasta que termine Ya bueno, acá como estoy usando una conexión Wi-Fi Puede tomar un poco más de tiempo Pero si lo usas con un Con usar con una conexión Ethernet Tranquilamente va a descargar mucho más rápido Muy bien, acá nos ha salido un mensaje de que ya terminó la preparación Y que ahora vamos a continuar Bueno, acá nos salen unas recomendaciones Que debemos conectar con el Con el cable USB No debe haber otro dispositivo USB Ocupando Espacio Que no debemos dar transferencias de archivos No usar El dispositivo Que vamos a actualizar Y que cerra cualquier programa que su computadora que no esté usando actualmente Muy bien, entonces le damos que He leído y acepto todo esto Y vamos a continuar Conectamos el dispositivo Conectamos el dispositivo Bien, ya está conectado Y ahora debemos dejar que el Que el dispositivo siga su trabajo Muy bien, acá ya terminó Acá nos ha pedido que desconectemos el dispositivo Y ahora debemos encenderlo Y ahora debemos encenderlo Acá como pueden notar el proceso Va a demorar al comienzo Bueno, acá ya nos estamos dando Con la nueva animación que sale Para Android 4.4 Y ahora nos sale este mensaje Recuerde que está actualizando los componentes de Android Esto dependía de mayormente Si es que tienes instalado muchísimas aplicaciones Y tienes muchos archivos guardados Podría demorar El proceso de actualización Ok, terminó Terminó Vamos a ver Vamos a desbloquear Vamos a comprobarlo Tenemos Android 4.4.2 Bueno, eso sería todo Bueno, aquí está todo el proceso terminado Si gustan Ya comenten Y denle un like Para que Me anime a hacer más tutoriales ¡Suscríbete al canal!